Se ha equivocado el KD y me ha echado de la partida ¿Serio? Sí, se ha equivocado, me ha echado de la partida, tenía ya el ejército hecho y ahora me tengo que poner a volver a hacerlo A ver si hacemos otras empajas Por cierto, ¿veis... ...Flagsai o Vikingos o Juego al Trono o algo? No, yo no veo apenas la tele Vale, vale ¿Y eso? No sé, es que cuando voy a la tele o mi madre está viendo el Sálvame o cualquier mierda de esas Y yo como tengo dignidad no lo veo No, pero son serios Es que yo que sé, a mí me gusta por ejemplo The Walking Dead, pero a mis padres no les gusta Entonces pues cuando yo quiero ver algo me pongo a verlo en el ordenador online y ya está Claro, pues eso No ¿Como me has dicho Vikingos igual más? Blackside o Juego al Trono No, Juego al Trono me la han recomendado mucha gente y quiero verla la verdad ¿Dónde está? Hostia, por cierto Antonio, le sacó este nuestro amigo íntimo Hugo de Esther Haciendo publicidad de un ratón ¿De un ratón? De un ratón, tío, ya no sabe qué hacer para sacar dinero Ya está vendido su alma al diablo Ya lo próximo Yo es que ya no me puedo imaginar que será lo próximo que subirá este hombre, tío Correcto Camisetas No, yo creo que ya lo hace Mira, entra un morador en la batalla Morador IR No, no se tiene que ser nuevo IRJ Hay moradores que no lo conocen ni los propios moradores Como ellos no hacen nada Como tienen ahí a los cuatros Los niños ratas que le reclutan gente A mí el que peor me caía de los moradores era el Batchu Era un picón No es que ahí había un grupillo que era... Sí, aquí están los administradores del clan, lo estoy viendo ahora mismo Batchu Pablo Pablora Tensar Pablora no sé qué Tensar Drunax El Drunax este tenía bastante Tenía bastante Este jugué una batalla con él O sea, yo estaba con él Y luchábamos contra Morador Nicolás Vale, sí Y... Y otro más Creo que era Morador... Morador Tenzar Morador Bulldog o algo así El Nicolás que le recluta Este es un niño rata Bueno, pues estaban esos dos contra Drunax y yo Y el Drunax Que yo sé que juega bien Se lanzó de frente Contra el... El Bulldog o Tenzar No me acuerdo cuál era Y se dejó... Verde El hijo de puta Pa' joderme a mí Tía Qué jesufa, tío Pero... ¿Por qué hacen eso, tío? Y yo al Nicolás le estaba pegando una paliza con el antiguo, pero claro Estaba viendo que el otro me venía por detrás O me nancé de frente En el mismo post de contra dos Y encima jugábamos en Caldera Tía Ya veáis que... Y Nicolás hizo un vídeo y todo, la suele de YouTube ¿Sí? Sí, tiene un vídeo Ahí lo tiene Pues eso lo hizo, cabrón Por eso se dejó perre Para intentar dejarte ridículo Son gentutas Y hacen eso Si lo mejor Yo ya lo digo Y a lo mejor Ni molestarte a jugar contra ellos Si es que gente sin tío No se merece No se merecen nada Y ahora mismo en esta batalla estamos El Cadet Que es un ex-MH Después están Preparados para la Gloria Y Álvaro Sirius Que son del clan Sí, el Preparados para la Gloria Me cae bien ese chaval Es buena gente Y después hay un Polaku Del clan Usaria Y otros dos del clan de Mirmidons Y después el Morador también de enemigos Los Mirmidons Son... Son... ¿Pruseros? No... Antes solían ser algo más... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo sería la palabra? ¿Exigencia? A la hora de tener gente ahí, mi tío Avanza Epic Y los chinos Que hace tiempo que no juego con ellos ¿Los Long? ¿Los Long? Esos eran unos Lager y unos Ruseros De cuidado De cuidado Yo todos los Long que veía Me sacaban caballería... Espan de caballería Con el Fog Se sacaban entre la caballería La Guardia de Shogunato Caballería con Carabina Los Ki con Yari Eso Eran... Eran asquerosos Si es que es verdad Con el Fog Lo mejor es hacer ahí Si, sacarte tropas de cuerpo muerto Si, caballería Si es que a la hora Es la verdad Es lo que me recuerdo lo que sale Si En fin ¿Qué esperan? Los tontos de la oscura Esto es para darle ya la batalla Debe decir ya en español Darla Darles ya Hijo de puta Ataca, ataca Esas tropas de progestines Hoy ya voy Esto hago las unidades de Esas tropas de progestines Prohythm Proos 여기에 Pon aquí uno de los Guiris Hardcore Total War Player o sea hardcore y le veo el perfil y tiene 90 horas en segundo 50 en napoleón, 300 en rome y 9 en atila, cuidado, que hardcore cuidado eh, estamos entre un malote pero malote que asco de partida tío, esto me da un asco al ir detrás de las tropas y no pillarla que asco claro, como aquí puedes darle al enemigo la espalda intenta luego irnos a todos para luego pero verá lo que pasa que está esperando preparado, tu lo tienes agregado Manoli? si puedes escribirle que le de por favor a ver que es el único que falta que sí y otra vez no lo han hecho y yo corriendo detrás de tres lugares diferentes y no había cojones a pillarlas tío yo estoy deseando ya tener la caballería más se hubiera funcionado a base de caballería